Noticia de alcance en el sector bancario. Esta noche CaixaBank y Bankia han comunicado a la Comisión de Valores que negocian su fusión. La integración de las antiguas cajas de Cataluña y Madrid daría lugar al primer banco español por activos. Podría ser inminente. Bankia y CaixaBank estudian fusionarse. Lo comunicaban esta misma noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ambas confirmaban que se encuentran en proceso de negociaciones para valorar una posible operación estratégica. La fusión daría lugar a la mayor entidad bancaria del país, superando a BBVA y Santander. El objetivo, incrementar la rentabilidad del sector bancario para afrontar mejor la crisis económica desencadenada por el coronavirus. Una idea en la que lleva tiempo insistiendo Europa. El último en pronunciarse, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Ese proceso de consolidación debería llevarse a cabo de forma relativamente rápida y urgente. Con esta alianza, el Estado reduciría su porcentaje de participación. Pasaría de tener el 61% de las acciones de Bankia a solo el 14% de la nueva entidad. Pero a cambio, podría recuperar gran parte de las ayudas invertidas en su rescate. El nuevo banco reuniría 650.000 millones de euros de activos y contaría con 6.600 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. El presidente sería José Ignacio Goyri Golzarri, actualmente al frente de Bankia. Gonzalo Cortázar, uno de los máximos representantes de CaixaBank, ocuparía el cargo de consejero delegado. La sede social se ubicaría en Valencia.